qué tal bienvenidos al silbatazo de este martes 30 de enero lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen comenzamos con el nuevo refuerzo de los rayados de monterrey se trata del futbolista mexicano gerardo arteaga quien es otro de los que vuelve del fútbol de europa en las últimas temporadas estuvo jugando con el equipo genk de bélgica donde disputó la jupiler pro league es la primera división del fútbol de bélgica la conference league la europa league e incluso tuvo participación en la champions league este acuerdo es por varios años y seguramente estará debutando muy pronto con el conjunto de los rayados de monterrey un jugador que también ha sido seleccionado nacional vamos con deportes olímpicos y es que la el comité olímpico internacional confirmó la sanción para la patinadora rusa camila valieva ella se había convertido en la sensación en los juegos pasados de invierno en beijín 2022 sin embargo dio positivo a doping por un medicamento que se usa en problemas del corazón una sustancia que no está permitida y el debate siguió se fueron a muchas instancias sin embargo decidieron retirarle todos los puntos y por ende la medalla que había ganado de manera individual sin embargo por equipos el equipo de rusia va a mantener esa medalla pero será de bronce habían ganado la medalla de oro bajarán hasta la medalla de bronce solamente un punto por arriba de canadá ya habiéndole quitado todos los puntos a camila sigue la polémica con el deporte ruso si podrán o no participar en los juegos olímpicos si lo harán de manera independiente y también con el castigo que tienen varios atletas por temas de dopaje vamos al tenis y es que el abierto mexicano que se jugará en acapulco del 26 de febrero al 2 de marzo que comienza el próximo mes tendrá a grandes tenistas hay que recordar después del paso del huracán otis las instalaciones quedaron muy dañadas sin embargo se confirmó que se iba a jugar como un impulso al turismo de acapulco y está todo listo para que este torneo se juegue además con tenistas top 10 del mundo ahí va a estar alexander seré que es el número 6 del mundo holger rune este joven danés que es el número 7 del mundo taylor fritz que está en la posición 9 del ranking atp y stefano chichipas que es el décimo además están otros jugadores también dentro del ranking top 30 este torneo de acapulco que se ha convertido en el más importante de tenis en méxico y terminamos con información de los bravos de juárez que se preparan para su partido de este sábado en la cancha del olímpico benito juárez cuando reciban a los rayos del necaxa y las versiones que han trascendido en las últimas horas es el posible despido de su director técnico de diego mejía quien aparentemente ya habría sido informado de la decisión por parte de la directiva y aunque no es oficial todo indica que el mal inicio de torneo en este clausura 2024 donde sólo asoman uno de 12 puntos posibles le habría costado el puesto a diego mejía estén pendientes a través de nuestro sitio net noticias punto mx y esto ha sido todo en el silbatazo de este martes que tengan un excelente día mi nombre es rafael álvarez los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas en el noticias